Música Ya de manera sistemática venimos denunciando problemas de funcionamiento en diferentes complejos asistenciales de la comunidad. Hoy centro mi pregunta en torno a dos de ellos, el de Salamanca en el complejo sanitario de Ávila. Música Bien, yo debo decirle dos cosas. Ha citado usted a varios sindicatos y a la Junta de Personal. Yo debo decirle que hace menos de un año, el SACIL y la Gerencia Regional de Salud y el propio hospital han llegado a un acuerdo, llegó a un acuerdo con la Junta de Personal, con los cuatro sindicatos mayoritarios, para dimensionar adecuadamente la platilla del hospital. Ese acuerdo se ha cumplido y ese acuerdo fue satisfactorio para el sindicato médico, para el sindicato de enfermería, para el sindicato de auxiliares y para CSI y CSIP, el sindicato de funcionarios. Entendemos que en términos de plantilla, el hospital es el de mayor número de médicos de toda la comunidad autónoma, el de mayor número de enfermeras, el de mayor número de residentes y de técnicos auxiliares de enfermería. Y pueden haber problemas puntuales, que usted ha señalado alguno, y que yo me detendría a estudiar. Desde el punto de vista del equipamiento, de las instalaciones, yo creo que el hospital es un hospital antiguo y eso explica por qué este año hemos hecho la mayor inversión en el hospital de Salamanca que está realizando la Junta de Castilla y León. 32 millones de euros en la obra del nuevo hospital de Salamanca. Naturalmente, eso quiere decir que el que tenemos todavía es un hospital viejo que tiene algunos problemas. Pero no crea usted que nos hemos olvidado de la renovación tecnológica y la dotación en la que hemos incrementado en muchas de las unidades este último año con cantidades importantes en la reposición y en el equipamiento tecnológico del hospital. Señor Sarrión, yo lo que le puedo decir es lo que la empresa que hace el mantenimiento de esos sistemas y nuestros servicios técnicos nos han señalado, la propia empresa, que ha habido un error por el que no se ha activado una copia de seguridad. Y yo es lo que le puedo decir porque es lo que nos dicen quienes conocen mejor de esto. En segundo lugar, usted habla también de repercusiones que yo no percibo, al menos hasta el momento. Nosotros no hemos ocultado este problema. Yo no sé si son suficientes 10 días, 14 o 17, para informar a los facultativos del hospital y de la atención primaria de que tenemos un problema de almacenamiento de imágenes que no sabemos si las vamos a poder recuperar y que, por lo tanto, valoren si necesitan repetir alguna de las pruebas. Y el hecho cierto es que en 16 casos, 16 facultativos, nos han dicho que sí que lo necesitan, concretamente 16 resonancias nucleares magnéticas. Y eso es lo que yo le puedo decir. Respecto al hospital de Salamanca, mire usted, los acuerdos de plantilla incluían dotación de efectivos, sustituciones y algunas otras cosas. Y, desde luego, a mí en ninguna ocasión la Junta de Personal me ha hecho llegar la impresión o la idea de que no estamos cumpliendo ese acuerdo. Lo estamos cumpliendo. Y aprovecharé cualquiera de sus preguntas escritas, que como siempre le contestamos en tiempo y creo que en forma, para informarle de todas las inversiones en tecnología, en dotación. ¿Sabe usted que estamos renovando la totalidad de las camas del hospital? ¿Sabe usted que hemos adquirido un nuevo TAC y resonancia cardíaca? ¿Una nueva sala de ergoesperimetría? ¿Sala de electrofisiología? ¿Que hemos acondicionado la zona quirúrgica y, especialmente, la zona quirúrgica en recepción de niños? Numerosas iniciativas que, hasta que dispongamos del nuevo hospital, nos permitan seguir prestando la calidad que viene facilitando, de la que, a mí no me cabe ninguna duda, el Hospital de Salamanca como hospital de referencia en Castilla y León. ¡Gracias! ¡Gracias!